Pero además, si no vengo por carretera, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo está el camino? ¡Nunca! Porque podía yo llegar a Tenosique en avión y de ahí en helicóptero para acá. Y no me doy cuenta nunca de cómo están los caminos. Hace más de dos años, el presidente de la república pasó por estos caminos. Entonces, se activaron empresas para repararlo y luego dejaron la obra a la mitad. En la noche venía un carro y ella se tiró, pero no se acordó del huevo y se vuelve. ¿Cuánto fue eso? Ya tiene como unos cinco meses. ¿Murió? Sí, sí murió. El tramo entre Balacán y El Triunfo, en Tabasco, se quedó inconcluso desde aquella visita en 2019. Esa carretera se parte hacia Tenosique, en una ruta que es parte de uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal. Ya hice el compromiso de que se va a mejorar el camino, desde la entrada de la carretera internacional hasta acá. El único tramo que están componiendo ahorita es el Águila Mactún. Se están metiendo, se están metiendo, este, ¿cómo se llama? Asfalto. ¿Y esto por qué? Pues dicen, no sé. Quizás porque va a pasar ahí, ahí se le ve el tren Maya que va a pasar al lado. En El Triunfo, la empresa china Communications Construction está concentrando operaciones para el tramo del tren a su cargo, saliendo desde Palenque, Chiapas. Es cuando mucho, ya estará en producción la fábrica. ¿Y hay mucha gente trabajando ahí de aquí? Somos 300 personas hasta ahorita. Mexicanos somos 300, él es el último, de hecho él es el 300, yo soy 2,96. Y chinos, pues sí ha de ver como unos 60, unos 60 chinos. No son muchos. ¿Y ellos qué hacen? Ellos son cabos, ellos son, este, ahora sí, los que dirijan las cuadrillas. Todos tenemos, este, un jefe chino. Ese jefe chino trae una cuadrilla de 10 a 15 cabrones. Que es lo que nos van enrolando. Y a nosotros, pues, somos los que hacemos la chamba más dura. Es un detonante económico para el pueblo, para todos, porque es para todos. Desde la tiendita, desde los taqueros, desde los restaurancitos chiquititos, desde el triciclero. Todos, todos, todos con los que han interactuado se sienten a gusto. Porque, pues, la verdad, vendenlo poquito o mucho, pero se venden. Aquí venían los chinos y nos consumían carne de puerco. Lo que es costilla, se la cortábamos así, pedazos chiquitos, como para la barbita. Y nos compraban pulpa igual. Nos compraban 7, 8 kilos cada dos días. A veces venían, venían. Así convive el rezago con la esperanza de desarrollo de los proyectos que todavía van para largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!